¿Es seguro Credit Karma? Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video guía. En el video de hoy voy a discutir si Credit Karma es seguro o no. Así que en este video voy a responder a la pregunta que es el karma de crédito seguro o no. Así que asegúrese de seguir con nosotros hasta el final para saber más acerca de Credit Karma y si es seguro o no. Así que sin más demora vamos a empezar. Así que en primer lugar permítanme responder a la pregunta en una palabra si el karma de crédito es seguro o no. Si Credit Karma es seguro y también voy a mostrar las razones por qué. Así que en el karma de crédito que se han comprometido a mantener sus datos seguros por lo que no va a vender su información personal a terceros para cualquier propósito que podría filtrarse y darle una amenaza a la privacidad. Ya que tienen cortafuegos y otras precauciones de seguridad con el fin de no dejar que su información personal se filtró a nadie. Utilizan encriptación de 128 bits para predecir la transmisión de sus datos a su sitio y, además, su centro de datos es monitoreado las 24 horas del día. Utilizan cortafuegos de terceros expertos y otras precauciones de seguridad para proteger tu identidad y la última razón por la que Credit Karma es seguro es que te desconectan automáticamente tras un periodo de inactividad. Así que con el fin de mantener su cuenta segura que se desconectará automáticamente después de haber estado inactivo durante un periodo de tiempo y su privacidad y sus datos personales estarán protegidos. Esa es básicamente la respuesta a la pregunta de si Credit Karma es seguro o no. Así que es seguro. Espero que este video haya aclarado tu conclusión.